Quiero desearles una feliz navidad y un próspero año para los habitantes de la localidad Cuarta San Cristóbal. Quiero comentarles que a partir de la administración del doctor Gustavo Petro de Bogotá Humana hemos empezado a desarrollar un nuevo modelo de transformación para San Cristóbal. Se han realizado ejercicios de participación en donde la comunidad ha podido incidir en la toma de decisiones públicas que van a beneficiar la calidad de vida y a mejorar nuestro territorio. Los voy a invitar a que conozcan el plan de desarrollo local que está enfocado a atender a nuestra primera infancia a atender el tema de malla vial que es una de las necesidades más importantes para nuestra comunidad a atender el tema de basura cero y ambiente que es fundamental en nuestro territorio ya que el 63% de nuestra localidad es fundamentalmente de ambiente. Tenemos un territorio bastante grande con cuencas hidrográficas que necesitamos proteger. Allí haremos una buena inversión con los recursos locales. También el tema de los jóvenes que acá en nuestra localidad asciende al 25%, la población juvenil habrán recursos para que podamos invertir en el tema del ejercicio de las libertades culturales y deportivas. Asimismo, tendremos recursos para poder invertir en el tema de mitigación de riesgo y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de nuestros fallos judiciales. Los invito a que se vinculen a la Alcaldía Local de San Cristóbal y a que desarrollen un ejercicio participativo para articular el ejercicio público de la decisión pública con la participación de la ciudadanía. Muchas gracias.